2 es divisor de 4, el truco para saber si 2 es divisor de algún número es que ese número termine en una de estas cifras, en este caso acá está el 4, así que sí, 2 sí es divisor de 4. Esta sería la respuesta final y ¿cómo lo comprobamos? Pues dividiendo ¿verdad? Este número 4 lo vamos a dividir entre este 2 y van a ver que sale exacto, a ver 2 por 2, 4, la resta 4 menos 4, 0, salió exacto, entonces sí, efectivamente sí es divisor de 4.